¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a este video. El día de hoy me van a acompañar a decorar. Bueno, el día de hoy me van a estar acompañando a decorar mi cocina y mi comedor. Así que les estoy mostrando más o menos un clip de cómo se ve antes, de agregar todas las cositas que voy a estar poniendo. Como ven, nada más tengo ese corredor de mesa y un florero que ya tengo por bastante tiempo que yo misma hice. Y compré estos placemats o como mantelitos y también este corredor. Me gustó mucho. Siento que combinados se van a ver bonito con la idea que tenía en mente. Ojalá les vaya a gustar a ustedes también. Esos los compré en Hobby Lobby y estos platitos que me gustaron mucho. Era un set de cuatro platitos pero ocupaba seis, entonces tuve que comprar dos sets. Voy a quitar mis decoraciones y las voy a estar guardando para cuando se acabe la temporada. No sé si voy a... pues ya van a estar guardadas por bastante tiempo porque después viene Navidad y ya saben que hay que decorar para Navidad también. Entonces ahí les voy a guardar un ratito. Estoy quitando etiquetas, ya saben, y acomodando más o menos. Este corredor de mesa siempre me quedan cortitos. No sé si vayan así pero quedan cortos de ambos lados. Mi mesa tiene como un... es como un extra que le puedes quitar y poner para que esté más larga o más corta la mesa. Y más bien yo creo es por eso porque tiene la extensión y por eso a lo mejor me quedan cortos. Miren estos candelabros me encantaron muchísimo, están hermosos. Las velas no venían incluidas, esas las compré en Walmart. Las bases grandes me costaron $15 y las pequeñas $9.99. Entonces son como $5 de diferencia entre la grande y la pequeña. Y me traje cuatro, eran las únicas que había ese día en la tienda, no estaba segura. Y sí se me hacían algo caritas porque simplemente fueron como $50 en esas cuatro. Pero de verdad que como ya viéndolo a cómo queda el final me encanta. Las velas las compré en Walmart y sí las he estado prendiendo. Yo pensé que no las íbamos a prender, que simplemente iban a estar ahí de lujo y se iban a llenar de polvo. No muchachas, las hemos estado encendiendo todas las noches cuando cenamos. A lo mejor ya han visto en el canal de vlogs. Miren, estos platitos los utilicé la Navidad pasada pero creí que se iban a ver bonitos. La temporada pasada utilicé unos platos en la parte de arriba de color café oscuro. Sinceramente no quería ir por esa vibra, quería ir por otros tonos. Así que reutilicé los que había usado para Navidad. Coloqué los platitos blancos en la parte de arriba que tienen este detalle. Se me hace que va muy de la mano con el corredor y con la cosita de abajo del plato mayor. Entonces creo que se ve bonito. Y para que la mesa ahí no se viera tan tan sola, decidí agregar una que otra calabacita y unos como... Son como ramitos, miren, de Walmart. Estos los compré y ya no había tantos el día que yo fui. De hecho ya casi ni hay. Creo que se los llevaron demasiado rápido y me gustaron los tonos. También tenían unos como más naranjitas o con las calabacitas más naranjas. Y esta era blanca en este caso. Y estas otras calabacitas son de Walmart también me parece. También en el dólar venden de esas y están por el mismo precio. Así que no hay pierde cualquiera de las dos. También agregué unas calabacitas naturales, de verdad, que compré en Walmart. Y pues encendí mis velas que se ven hermosas, prendidas. Y también puse unos como ramitos de algodoncito que compré en una tienda local aquí. Entonces todas las personas que han venido a mi casa piensan que son de verdad los racimitos de algodón. Pero no son... Yo también pensaba que eran de verdad, pero son falsos. Pero se ve hermoso en las noches, no se imaginen, se ve muy muy bonito. Y obviamente los platitos esos pues ya son de adorno. Después los recogemos y pues nada más los acomodamos ahí para el video. Para que vean que combinen muy bien. Si en dado caso los queremos utilizar, los podemos poner. Pero creo que van muy muy de la mano. Obviamente faltan las copas y todo. Ya si quiere uno hacer una cena especial, que espero poder hacer una. Y miren, esta otra la compré en Walmart desde que la vi. Me encantó. Si está algo costosa, creo que cuesta como 20 dólares. Pero muchachas, de verdad, anímense. Está hermosa, me encantó. Y la puedes utilizar como yo para tapar el switch. Ahí de... ya saben para donde se enchufa uno las cosas. No sé si han visto que también utilizan las tablas de cortar o de picar como decoración. Y en este caso coloque otra para que se viera ahí bonito. Y ese otro detallito que puse con ramitas verdes que ya había colocado anteriormente. Y me gustó como se veía ahí. Ya saben que siempre es bueno tener un par de toallas ahí en la estufa para secarte las manos. El set que compré yo venían dos de cada color. Entonces agarré uno negro y uno con rayitas. Blanca con negro. Pero había otros que tenían unos dibujitos muy bonitos. Pero no me gustaba el material. Entonces dije, oh, estos se me van a hacer... La primera lavada se va a desbaratar. Mejor compré los que creí que me iban a servir más. Esta otra calabacita que me gustó para poner azúcar. Y en el centro de mi barra únicamente cambié por esta opción. Decidí ir mejor. Quité lo que tenía simplemente para darle otro aire nuevo. No siempre tener lo mismo. Y ya tengo mi caja aún donde tengo todas mis decoraciones que quité. Y miren, compré esto que me gustó mucho. Yo andaba en la tienda y dije, oh, a veces ahora en el otoño compro unos pastelillos y quieres ponerlos para cuando tienes visita. O simplemente ahí ponerlos para que se te antojen. Y con un cafecito, un chocolatito. He estado haciéndome unos como cafés con calabaza. Les voy a mostrar la receta si puedo, pero están riquísimos. Y aquí puedes meter tu panecito, galletas. Está muy bonito y está súper pesado. Si se preguntan, está extremadamente pesada la base de abajo. Pusimos un poco de pastel para los niños. Y obviamente encender las velas para que huela rico. Ya por la parte de la tarde, noche, que se sienta la vibra. Que se sienta que ya está el otoño en casa. Me encantó cómo quedó. Ojalá y a ustedes también les haya gustado. Aunque fueron pequeños cambios, pero hace que se sienta la temporada que nos vamos acercando a Navidad. Ojalá les haya gustado la decoración tanto como a mí. Me gustaron mucho los candelabros. Creo que se ve muy bonito. Con poquitas cosas podemos lograr que nuestro espacio se vea bonito, como siempre les digo. Y esperen el próximo video. Y a lo mejor si no viste el video anterior donde decoramos la sala. Te lo voy a dejar abajo en la descripción para que pasen a verlo. Y esperen mañana el de el cuarto o nuestra recámara principal. Así que no olviden regalarme un like y suscribirse si no están suscritas. Dejen sus comentarios y nos vemos mañana con un video nuevo. ¡Suscríbete al canal!